hola hola carla hola qué tal cómo está bien gracias gracias por acompañarnos hola Ana Miriam. Welcome. Good evening teacher. Good evening nice to see you. Qué gusto que se va a ser el profesor. Qué bueno. Ya va a pedir cambios. Mentira No, así vamos a seguir viendo Good evening Carla Good evening Nice to meet you Hello Evelyn Hi Rosario, welcome Hi teacher, ¿cómo te sientes? Hello, yes Rosario Very good Aquí estamos Rosario Ya sentía solita la Miriam Ya la empezó a hacer barra Hola, hola Evelyn ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Hello Nelly Hello Marlon, welcome Hi teacher Hello Daisy, welcome Hi, nice to see you Nice to see you too Well, nice to listen to you one more time Welcome Hello teacher, good evening Hello, good evening Marlon Welcome to the class Alright Veo Veo que es bastante cara conocida Así que me alegro mucho Ok Ya vamos a dar inicio Nada más vamos a dar un par de minutitos A que sus compañeros Se incorporen Ok Creo que no se habían movido del grupo de Whatsapp Quizás por eso hay un par de confusiones ahorita Sí, pero es que no se habían movido del grupo Quizás por eso Es un poco la confusión Yo no me he unido al otro grupo Ah No, si no el otro El anterior No No Ajá En el anterior Hay un nuevo Ah, sí Sí, hay uno nuevo Ajá Como siempre cada vez que Me tengo el camino Ajá Cada vez que inicia un Un módulo nuevo Siempre se crea un grupo de Whatsapp nuevo Ajá Para que se salga de la anterior Y ingrese al nuevo Ajá Siempre se van así Ajá Siempre se van así como rotando Ajá Si no le van a empezar a caer cosas del otro teacher Y ahí Se va a empezar a confundir todo Ajá Ajá Le va a empezar a salir información de preintermedio 2 Ajá 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 Esa vez por acá veo que todavía se están uniendo algunos Así que Vamos a darle tiempecito ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Qué tal? ¿Cansado? ¿Difrutado? ¿Qué tal? Relax Relax Excellent Good for you That's good for you That you had a relaxing time Hello Carla Welcome Perdón que no te había saludado Hello No, sí Ya me había saludado Ah Carla Beatriz Perdón Perdón No, no se preocupe No se preocupe Hi José Ángel Alma Alma Johanna Welcome Hello teacher Hello How are you? I'm excited Excellent I'm excited too I'll see you Ah, excellent Nice Okay Nice to see you too I hope you're ready Yes, I hope Excellent Excellent Okay Okay people So welcome One more time Okay Bienvenidos a todos Gracias por estar acá Gracias por confiar en inglés corporativo nuevamente Para seguir estudiando Y seguir aprendiendo Inglés Okay Mi nombre es Denny González Para los que es la primera vez que me ven Yo voy a estar a cargo de Facilitar este módulo Y por los que ya me conocen Pues hello One more time Okay Bienvenidos nuevamente Y pues vamos a iniciar Okay Nada más un par de recordatorios Siempre que nos ingresemos a la clase De verdad Hay que fijarnos que Este es nuestro nombre y apellido Ya vimos que tengo dos carlas Entonces para decirle Referirme a usted Okay Voy a necesitar su nombre Ahí su nombre Okay Para Porque por veces nos registramos como Huawei Como Samsung Entonces Allá no le puedo decir Señora Huawei o señor Samsung Okay Entonces hay que Hay que poner nuestro nombre Para que no Para que no me confunda Acá veo que alguno ya tiene su video encendido Thank you for that Creo que eso crea que Que sintamos como que estamos en un salón de clase Porque nos estamos viendo Okay Aunque no es lo mismo Pero por lo menos nos estamos interactuando Okay Así que Gracias por hacerlo Igual recuerde que el audio Por veces los Los pongo en silencio Bueno cuando regresamos de grupito Ya han visto que Que se ponen en silencio Todos Pero siempre hay que estar pendientes De que cuando les pregunto O si tienen alguna duda Asegurémonos de que lo encendemos Y luego lo apagamos Okay O si no hay interferencia en su casa Pues lo puede dejar encendido No hay ningún problema Y si tienen alguna duda Pues activelo Okay No tengan ninguna pena Hi Miguel Ángel Welcome Jocelyn also Welcome to the class Jesse welcome Carlina also Welcome to the class Good evening teacher Good evening Hello Alright Entonces como les decía Para evitar un poco de interferencias Casi siempre los audios están apagados Pero si no hay ningún problema en su casa No hay ningún problema Vamos a ver Todos pudieron accesar a la plataforma ya No hubo algún detalle por ahí O algún problema Alguien No 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 Alright Recuerde que si tiene alguna duda O algún problema Si no Ya intentó Y no le agarra la contraseña O algo por el estilo O solo le aparece El 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 módulo pasado Okay Habría que contactarse Ahí con los chicos de soporte Para que ellos le logren Eh Eh Ellos le logren Resolver cualquier Cualquier problema que haya por ahí Okay Pero si Eh Recuerde que puede contar con ellos Y con cuestiones de plataforma En cuanto a los ejercicios Ya sabe que puede contactar conmigo Ahí me puede seguir molestando Por medio de WhatsApp No hay ningún problema Okay Para eso estamos para ayudarles Eh Para que no se nos No No nos frustremos con la plataforma Porque De repente hay detallitos ahí Pero sabemos que el 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 Que estamos escribiendo bien las cosas Nada más el punto O una coma Algo por el estilo Eh O un espacio Incluso lo que Lo que Eh Nos hace que las respuestas Estén incorrectas Pero no quiere decir que estén incorrectas Sino que nada más son cuestiones de forma De la plataforma Okay Recuerde que La idea de estar en ese tipo de clases Es que usted pueda Adelantarse un poquito Para que luego nos quedemos Practicando acá en clases Okay Aparte de eso Si usted tiene alguna duda Eh En alguna parte Usted puede ir anotando ahí en su cuaderno Ya sabe usted que Lo va anotando Y el siguiente En la siguiente clase Pues podemos abordar esa duda Y no importa que sea de la sección número 5 ¿Vale? Estamos en la primera semana Y usted ya va en la sección número 5 No hay problema Porque quieras o no Todos queremos llegar a esa parte Y cuando lleguemos a esa parte Ya sabemos que hay algo Algún detallito por ahí Que tenemos que respetar Okay Así que no importa De qué parte sea Eh Siempre anótela De qué sección Y qué oración sea Y así nosotros Lo Lo resolvemos acá en clases Okay Así que Ya no sé cuál es la Plataforma Teacher No Le mandaron un correo Con toda su información Con toda la información ¿Verdad? Del link de Whatsapp Y todo eso Sí Eh Aparte de eso Tuvo que haber recibido Otro correo En el que decían Que ya estaba inscrita A un A un módulo Entonces Si usted no lo recibió Tal vez esté por Por Eh Tal vez esté en spam O en la carpeta de promociones Por eso se van ahí Estos correos de inglés corporativo Así que nada más tendría que revisar Y tratar de ingresar Con esa Con esa Eh Con esa parte Ahí a la hora de ingresar Usted pone el correo Que usted le brindó A inglés corporativo Y la contraseña Que siempre es de Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Del uno Al seis Entonces Ya si después de eso No recibió nada O O Si no tiene algún correo Pues ahí en el chat De De En el chat De De whatsapp Ahí en el grupo Usted lo puede escribir Y ahí ellos Se comunican con usted Para que usted pueda tener acceso A la plataforma Ok Así que ahí Revisa el correo Y si no Y si no tiene nada Pues ahí escribe a los chicos De De soporte En el En el En el grupo de whatsapp Y ellos se comunican con usted Así que no hay ningún problema Ok Gracias No problem Aparte de eso Recuerde que si usted no puede estar En alguna de las clases Las clases son grabadas Y se suben a una playlist De youtube Que usted También tuvo que haber recibido Ese link En el mismo En el mismo Correo En el que le enviaron Para el grupo de whatsapp Ahí mismo Este es el link Para ver las clases grabadas Ok Ya que las clases grabadas No se suben a la plataforma Así como otros programas Sino que están por aparte Ok Así que ahí se los puede revisar Tal vez puede revisar Algunos ejercicios Que hemos visto por ahí Tal vez Di algún Algún detallito Que se tiene que ver En la plataforma Ok Entonces usted Siéntase con libertad Para revisar esa parte Ok Quiero ver Todos ya habían estado Anteriormente En curso En línea O alguien que Es primera vez Que haya estado por acá Carla Carla Solís Es primera vez Que está por acá Ok Excelente Carla Bienvenida Y a ver que va a estar Bien bonito Ok Pero la plataforma Ya pudo entrar ¿Verdad Carla? No No he podido todavía No todavía no he podido No me agarra la clave Intentó del 1 al 6 No Voy a intentar del 1 al 6 Ah ok Perfecto Tal vez Del 1 al 5 Ah o del 1 al 5 Ah ok Tal vez Del 1 al 5 Lo tengo yo Ah pues si Del 1 al 5 Tal vez sea Pensé que era el 1 al 6 Hello Mayra En Rebeca Welcome as well Hello Good evening Good evening Ok Ahí puedo intentar Carla No hay problema Y al final No No me pasa Ninguna de las dos Voy a probar con el 6 Pero No Tampoco Tampoco Bueno Entonces si Este Ahí podría escribir En el En el En el En el grupo Y esperemos Y esperemos que Los chicos De 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 Soporte Se comuniquen con usted Para ver que está pasando Por veces cuando uno Intenta bastantes veces Como que se bloquea Entonces Probablemente Probablemente también eso sea No es que la contestación Este erróneo Entonces Ellos le van a indicar Que es lo que procede Que no se preocupe All right Entonces ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? No All right Entonces vamos a iniciar Ok Bienvenidos a todos nuevamente Y Pues Let's Practice English Ok Para iniciar Tengo un pequeño juego Ok Para que empecemos a Entrar en ambiente Por aquí Ok Así que si tiene un cuadernito Por ahí Agárrenlo rápidamente Y Un lapicero Un lápiz Porque No sé si en su juventud Ahí van a disculpar Pero No sé Por lo menos yo eso Lo jugaba cuando estaba En bachillerato Jugaban Jugaban Bachillerato Stop No sé si alguien lo jugó Alguna vez Yes Ah Ok Ahora adivinen qué Lo vamos a jugar en inglés Ok ¿Cuál es mucho mejor? Ok Así que lo que vamos a incluir Es lo siguiente Very simple Vamos a incluir Name Last name Object Que sería cualquier objeto Fruit Or vegetable Ok Eso se dice Es otra manera de escribir Vegetable Veggie Ok Fruit Or vegetable Un verbo en pasado Vamos a ver si se acuerdan Ok Very in the past Un adjective Y un country Un país Así que vamos a jugar Bachillerato Stop En inglés Ok Y tenga lista esa página Porque siempre Cada clase Que nos quede chance Al inicio O al final Vamos a jugar Ok Así que otra vez Name Last name Last name Object Fruit Fruit or vegetable Fruit or vegetable Fruit or vegetable Verbe in the past Ok Un verbo en pasado Vamos a ver si se acuerda de la pronunciation No me quede mal Please Ok Verbe in the past Un adjective Un adjetivo Recuerde que los adjectives Los utilizamos para describir ¿Verdad? A una persona A un lugar O un objeto And finally A country Un país Ok Alright Very simple Vamos a jugar Una ahorita Y si nos queda chance Al final Vamos a jugar otra Ok Vamos a tratar De hacer uno Por clase Siempre Todo eso Es parte De lo que vamos a ver En este En esta En este módulo Ok O por lo menos En esta clase Para que vayan Practicando un poco eso Así que Vamos a ver The first letter Is Obviamente Todo tiene que ser En inglés ¿Verdad? Last name Perdón Naming last name Todavía se lo paso Que ponga pancracio No sé Cualquier nombre ¿Verdad? Y que sea bien salvadoreño Pero ya Object Fruit and vegetable Verb in the past Adjective in country Tiene que estar en inglés Ok Here we go So the letter The letter is Letter M M Ahí escríbalo rápido Cuando termine todos Me dice Stop the bus O bachillerato stop Como usted quiera Y ya los demás Y ya los demás No van a poder Escribir nada Tiene que escribir Una palabra Por categoría One name One last name One object One fruit One fruit Or vegetable Un verbo en pasado Que vaya con M Un adjetivo con M And a country With M In English Of course Y cuando termine Me diga Me dice Teacher Stop the bus O bachillerato stop Como usted quiera Aquí tengo la palabra También Stop the bus Un verbo en pasado Por lo que se van incorporando, estamos jugando a Bechirato Stop. Estamos escribiendo una palabra por cada categoría. Y cuando termine todas, me dice Teacher, Bechirato Stop o Stop the Bus, como se quiera. Y ya nadie va a poder seguir escribiendo. Ok. Stop the Bus. Stop the Bus. Ok. No siguen escribiendo. Ya terminamos. Ok. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Ok. Vamos a ir a los grupos pequeños. Y usted compara con sus compañeros. Ok. ¿Cuál pusieron en cada una? Si tienen la misma palabra en inglés, son cinco puntos. Si tienen una original que nadie tiene, son diez puntos. Ok. Por ejemplo, si alguien puso María en el grupo, ya esas dos personas tienen cinco puntos. Ok. Pero si alguien puso, no sé, Mercedes. Ok. Ok. Esa persona, esa persona tiene diez puntos. Ok. Así que lo vamos a comparar en grupo pequeño, porque somos demasiados y nunca voy a terminar. Somos uno por uno. Ok. Así que en su grupo pequeño compara. Y si usted en su grupo tiene una palabra que es original, tiene diez puntos por cada categoría en la que fue original. Si, este, si tiene repetidos, ok. Si dos personas pusieron la misma palabra, ahí tenemos cinco puntos. Y si no puso nada, tiene cero puntos en esa categoría. Ok. Y al final saca el total. Alright. Rapidito. Ok. En dos minutos podemos comparar lo que escribimos. Así que acepte la invitación. Y vamos a comparar lo que escribimos con nuestros compañeros. Alright. Y then regresamos por acá. Por ahí en su pantalla va a tener una opción que dice unirse al grupo pequeño. Hola, Silvia. Bienvenido. No lo escucho. Hello. No lo escucho. Hello. 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 Ok, Evelyn. Hello. ¿Qué puso? Name. Ajá. Mario. Ok. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué pusieron los demás? Yo puse Martín. Martín. ¿En Carolina y en Jessie? Maggie. Maggie. Ok. ¿Y Carolina? Mateo. Mateo. Ok. Entonces, diez puntos para cada uno en esa categoría. Vamos con la siguiente. Last name. Cedo. ¿One more time? Martelli. Martelli. Oh, wow. Ajá. Mejía. Mejía. Ajá. Muñoz. Muñoz. Ajá. Pármol puse yo. Ok. Ajá. Excelente. Ok. Entonces, diez puntos para cada uno. Next. Continuamos. Hello. Hi. 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 Hi, Silvia. El nombre puede ser en español, ¿verdad? Sí. El nombre y apellido pueden ser en español. Ajá. ¿Con qué letra? Con M. M. Hi, Silvia. Hello, Silvia. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you, too. Ajá. ¿En cuál vamos? Yo, bueno, yo hice el nombre Miriam, apellido Melara, objeto Moon. Y aquí me quedamos. Ah, ok. Si queremos uno por uno y comparando los cuatro. Vamos a ver. Nelly, ¿qué puso el nombre? María. María. ¿En Carla? María. María. Mary. Ajá. Nana Miriam. 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 Ok, your name. ¿En Silvia? ¿Qué puso? Mauricio. Mauricio. Ok, entonces 10 puntos para cada uno en esa categoría. Luego vamos con la otra y vamos comparando. Ok, last name. The next. Eh, Melara. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo se llama el país de la era de la...? Madagascar. Madagascar. Ese era. Ah, Madagascar. Yeah, that's a country. De los pingüinos me acordé, pero no me acordé del nombre. ¿Qué pusieron? ¿Qué otros países pusieron? A ver. México. Malasia. Malasia. Ajá. Malasia es un país. México. Ajá. Creo que México es el que más se repite, ¿verdad? Sí. All right. ¿Ya terminaron de comparar todos? Sí. Ah, ok. Excelente. Nada más voy a revisar que los demás hayan terminado y vamos a regresar al grupo principal. ¿Ok? Thank you. La cuenta. Activar la cuenta. Ajá. Vale, entonces ahí entras y se pone la contraseña que te dan uno. Así en línea. ¿Did you finish? ¿Quieres escuchar? Ok. Excelente. Thank you. Ok. Vamos a regresar ya al grupo principal. Ok. Bienvenidos de nuevo. 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 Sorry por estar late. No problemo. No. Uh-huh. I was in the meeting. Ah, you were in the meeting. Ok. No problemo. Yeah. No problemo. No problemo. Ok. Perfecto. Gracias por joining us. Ok. Gracias por joining us. No. Gracias por estar aquí. All right, people. Entonces siempre vamos a estar haciendo un bachillerato stop. Ok. Ya sea al inicio o al final. Si no queda chance, vamos a estar tratando de ejercitar la mente. Right. Para, para, para que se nos vayan. Ahí no se nos olvide el vocabulary. Ok. So vamos a empezar a ver. Ok. Ahora hicimos con AM. Si nos queda tiempo, vamos a hacer otra letra. Y pues si no, mañana hacemos otra letra. Ok. Y luego lo comparamos en grupo para ver qué tan originales o qué tan repetidas hacemos las, las palabras. All right. Ok. So today we are going to see a topic that is called adverbs plus adjectives. Ok. Por eso vimos ahí en el, en el, en el bachillerato stop los adjetivos. Ok. Para poder utilizarlos. Pero antes de eso, vamos a ver una pequeña conversation. Así que es la que tienen en la, en la plataforma, pero la vamos a practicar. Ahorita. Permítame. Ok. Igual, bueno, los que estuvieron conmigo anteriormente, siempre yo leo la, la, la conversación una vez. Luego discutimos algunas palabras de pronunciation, que quieren saber más que todo cómo se dice esa palabra. O una palabra que usted no sepa, la, la vemos, el significado y todo. Luego lo vuelvo a leer una vez más. Y luego en el grupo pequeño, eh, lo practicamos con un compañero. Ok. Así que es lo que vamos a hacer ahorita. So, vamos a, vamos a escuchar ahorita. So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. So, wow. Give me a second. I don't know why did I put friend. Creo que I have been there. No me acuerdo ahorita. Creo que lo copié mal. Ok. Wow. Dice, dice, no sé cómo se pronuncia, pero es H-E-A-R-D. ¿T-H? Es H-E-A-R-D. Es H-E-A-R-D. Ah, yeah, yeah, yeah. Yeah, I have heard that's a really nice city. Excellent. Ok. Thank you. Thank you so much. Yeah, I have heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? It is a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Ok, vamos a ver, ¿alguna palabra que nos reconozcan por acá? ¿Y la podemos describir? Outside, dicho. Outside. Outside. Ok. Excellent. Outside. Perfect. Ya vamos a ver qué significa. ¿Alguna otra? Bishy. Ajá. Farley. Fairley. Ok, fairly. Ok. Ajá. Ya vamos a ver qué significa. Another one. Only that. Okay. Should. Should. Ok. I should. Ajá. Ok. Perfect. Ok, vamos a ver. Outside. Eso sería lo contrario a inside. Ok. Outside. Afuera. Ok. Just outside the city. Ok. Afuera de la ciudad. Outside the city. Ok. Outside the city. Fairly. Fairly big. Ok. Fairly big. Es como decir algo grande. It is a fairly big city. Ok. Es una ciudad algo grande. Solo que en español se lee el revés, ¿verdad? Pero en inglés se escribe así. Fairly big city. De hecho es parte del tema que vamos a ver ahora. It is a fairly big city. Y should. Y should. Se dice así. Should. Significa debería. I should plan a trip. Ok. Debería planear un viaje. Para ahí. Sometime. Ok. Should. Should. Esa sería la pronunciación. Should. Maybe I should plan a trip there sometime. Ok. Lo voy a leer nuevamente y luego lo vamos a practicar. So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow. I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great. And there are some fantastic beaches. Just outside the city. Is it expensive there? It is a fairly big city. But it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Ok. Entonces ahí tenemos la pequeña conversación. Vamos a practicar ahorita en parejas. Ok. No vamos a hacerlo en grupos. Primero déjeme mandarle. La conversación. Ok. Al grupo de WhatsApp. Si no. Bueno. Lo voy a volver a proyectar para que le tome captura. Si no. Si no. Si no. Si no. Si no está en el WhatsApp aún. Y luego practica. Ok. O alguien. Tal vez una de las dos personas lo puede compartir. Aquí en Zoom. Ok. Si no. Si no. Ahorita puede tomar la captura. Mientras yo arreglo lo de los grupitos. All right. Va a haber un par de grupos de tres. Así que. Ahí se turnan. Ok. Pero sí. Rápidamente. One person is Eric. One person is Carmen. And then you switch. Ok. Y luego cambien. Para practicar ambas estructuras. Ok. So here we go. Tenemos rápidamente. Three or four minutes. Ok. So here we go. Ahí vamos. Por favor. Entremos al grupo pequeño. Ok. 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 Hello. Hi teacher. Hello. Ok. Let's practice. Vamos a ver. ¿Quién va a ser Eric? ¿Quién va a ser Carmen? Yo digo. José Ángel. Que sea Eric. Ok. Hello. José Ángel. Hello. ¿Está por ahí? ¿Tendrá problemas con Mike? Tiene problemas con el internet. Uh-huh. Uh-huh. Hello. Hello. Ok. Now, yes. We can listen to you. Excellent. Ok. José Ángel. ¿Está va a ser Eric? Ok. 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 So, so, where are you from, Carmen? I am from Eric. Yeah. Through Eric. Ok. Can you start, please? Hello. Somebody here. Ok. So, where are you from, Carmen? I'm from I'm here. That's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? It is a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe you should plan a trip there sometime. Ok. Perfect. Excellent. Alright. Vamos a regresar a Grupo Pequeño. Ok. Nice job. Thank you. Ok. Welcome back. Alright. Nice job, people. Nice job. Ok. Now we are going to see some parts, ok, about this topic. Ok. We are going to see how to use adverbs and adjectives together. Ok. Vamos a ver cómo utilizar adverbios y adjetivos juntos, ok, en una oración. De hecho está bastante fácil, aunque suene complicado. Es bastante, bastante fácil, ok. Primero vamos a ver si nos acordamos qué son los adjectives, ok. Vamos a ver. Por acá tengo un par de ejemplos, así que necesito que me ayuden con algunos ejemplos. Dice They describe people, objects, and places, ok. Para eso utilizamos los adjectives. Aquí tengo un par de ejemplos. Beautiful, big, small, reasonable, tall, angry, short, new, old. Vamos a ver, ¿me pueden decir ejemplos de adjectives que ustedes conozcan? Aparte de los que tengo acá. Dirty. Dirty, ajá. Dirty. Polite. Polite. Excellent, ajá. Angry. Angry. Skinny. Thirsty. Thirsty. Me decía de eso. High. Skinny. Ya. Skinny. Skinny, ok, perfect. Intelligent. Intelligent, perfect. Garbo. High. Gorgeous, ok, gorgeous. Gorgeous, ajá. Yeah. Uh-huh, gorgeous. High. Uh, which one? High. High. Shy. High. Stinky. White. Stinky. Me decía height. Medium height. Creo que me está diciendo medium height. De la estructura, ¿verdad? No? Medium height. Happy. Happy. Ah, shy. Excellent. Ok, shy. Ajá. Nice. Ok, so, esos son algunos ejemplos de adjectives, ok. Son usados para describir people, también objects, por ejemplo, big, small, eh, I don't know, pretty tall, ok. Y también lugares, ¿verdad? Así como El Salvador, beautiful, you know, amazing, ok. Yeah, and all that stuff, right. Ahí podemos describir ya sea people, objects, or places. Ahora, también algo que vamos a ver serían adverbs, ok. Ups, adverbs. ¿Qué pasa con los adverbs? Los adverbs modifican o siempre están al lado de ya sea verbos, adjetivos u otros adverbios, ok. Entonces, esas son las tres, las tres maneras en las que nosotros podemos encontrar los adverbs. Ahora, ¿cuál es la función de los adverbs? Usualmente ellos responden a la, a la pregunta how, que significa cómo, ok. Significa cómo. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice she sings, ella canta, pero ¿cómo canta ella? Ah, she sings beautifully, ok. Ella canta hermosamente. Entonces, ese beautifully es un adverbio el cual está diciendo cómo canta ella, ok. Entonces, se puede hacer she sings very well, she sings bad, ok, or, she sings bad, ok, eso podría ser otra, pero en este caso, si se fijan, lo tenemos a la par de un, a la par de un verbo, ok, ¿cuál sería el primer ejemplo? El segundo sería, el cual, el que vamos a ver ahora sería con adjective, ok. Por ejemplo, acá en este caso, el adjective que tengo sería tall, ok, y antes de tall tengo un adverb que es very, que significa muy, ok, I am very tall, ok, y si yo digo I am tall, pero ¿qué tan alto? How? I am very tall, I am, you know, fairly short, I am very short, ok, I am medium height, entonces, en ese caso, esas palabras que estuvimos viendo son adverbios, ok, en realidad no son adjetivos, sino que el adjetivo es nada más una palabra, no es una frase, ok, entonces, en este caso, tengo tall, pero a la par de tall tengo un adverbio, ¿cuál es el que vamos a practicar ahora? ok, otro ejemplo de otro adverbio que está a la par de un verbo sería fast, ok, I drive fast, ok, yo manejo, pero ¿qué tan rápido maneja? I drive fast, ok, manejo rápido, ok, entonces, en ese caso, es un adverbio, esos son nada más algunos ejemplos, I drive slowly, ajá, I drive slowly, ajá, esos son algunos ejemplos nada más en cómo los adverbios pueden estar en diferentes lugares, pero ahora vamos a ver cómo utilizarlos como adjectives, ok, como, mejor dicho, cómo modificar, ponerlos a la par de un adjective, ok, a la par de un adjective, así que, ese sería el tema de ahora, por ejemplo, si alguien quiere describir el clima ahorita, por ejemplo, si en su ciudad el clima está bastante frío, usted puede decir it is cold, ¿verdad? It is cold, o it is rainy, it is sunny, ok, pero esos son adjetivos, no son adverbs, ok, entonces vamos a aprender cómo meter un adverb y usualmente el adverb va a estar antes de el adjetivo, ok, por ejemplo, acá cold es un adjetivo, entonces voy a tratar de meter un adverb, otros ejemplos que puedo poner para cold utilizando un adverb es it is very cold, ok, ahí estoy utilizando un adverb, entonces tengo el adverb y luego tengo el adjetivo, it is very cold, ok, o también puedo decir it is a very cold night, ¿cuáles ven ustedes, cuáles son las diferencias entre la primera oración y la segunda? ¿en sentido o en el meaning? ok, en el, la manera en que lo decimos es bastante similar o el significado es bastante similar pero la estructura es un poco diferente, vamos a ver cuáles son algunas diferencias que logran ver entre esta y esta entre estas dos que son, no son iguales ah, night, ok, excellent complementos ajá, en este caso tengo, tengo, estoy hablando de la noche, ok, acá solo estoy diciendo it is very cold, ok, pero no estoy diciendo si es día, noche, ok, entonces este es in the second ajá, ok, in the second one I am very specific, ajá, en la segunda soy bien específico, que también se puede, ok, no hay ningún problema, pero, acá estoy diciendo de manera general it is very cold o aquí puedo utilizar it is a very cold night, si tengo algo después del adjetivo tengo que poner a aquí, ok, para ser específico, porque estoy hablando de la noche, ¿verdad? a very cold night, pero si solo voy a decir el adjetivo it is very cold hasta ahí, ok, no tenemos que poner a ni nada, ok, sin embargo, la más fácil la que vamos a practicar ahora es esta, ok, para no confundirnos con esto, sin embargo, también tenemos esa estructura, ok, ahora, ¿cuáles son algunos adverbios que yo puedo utilizar? Todo va a depender de la gravedad del adverbio, ok, todo va a depender de la gravedad, no problema, por ejemplo, acá tenemos desde lo menos, desde lo menos, de menor impacto hasta mayor impacto, ok, entonces, uno que sería, uno que podríamos utilizar sería somewhat, que significa algo, somewhat, somewhat, ok, ese es el primer, el primer adverb que podemos utilizar, then, subiendo en la escala, fairly, así como en la conversation, right, fairly, fairly big, fairly big, algo grande, right, de hecho, somewhat y fairly son bastante parecidos, solo que en la intensidad va bajando un poco más, somewhat, luego tenemos pretty, que decíamos que pretty no es bonito, verdad, sino que es un, es bastante, ok, o muy, es como very, pero, si se fijan en la intensidad, perdón, no es tan grave como very, It's not the same, pretty, pretty, is like beautiful, right, but in this case, this pretty, is like berry, is it the same writing? Yeah, it's the same writing, but in context, it's a little bit different, we're going to see some examples, is the same pronunciation, pretty, yeah the same pronunciation how really how can i how can i um how can differ yeah we're going to see some examples on how to make a difference uh-huh yeah don't worry then eso sería la media intensidad luego tenemos really then we have very and finally extremely okay so that's like the top okay very extreme extremely okay extremely so vamos a verlo como utilizarlo en contexto okay pero aquí tenemos desde menos intensidad hasta mayor intensidad somewhat and extremely okay we're going to see some examples over here for example your house is really beautiful okay your house is really beautiful si se fijan after the adverb después de cualquiera de esos adverbios estoy utilizando un un adjective ok que esa es la idea utilizar adverb en adjective adverb en adjective ok my car is very fast ok my car is very fast así que ahí dependiendo la intensidad usted va a crear una oración utilizando un adverb y luego poniendo un adjective ok let's see por ahí me hacían la pregunta de pretty verdad ya vamos a ver el ejemplo de pretty no nos quiero confundir ahorita nada más solo quiero que me digan some examples ya vamos a ver el de pretty don't worry let's see alguien que me quiere hacer una oración utilizando cualquiera de los agit de perdón adverbs que tenemos acá somewhat fairly pretty really very or extremely i'm extremely affair about the future the future about them about the pandemic yeah okay i am extremely afraid okay i am extremely afraid okay i am extremely afraid about the future of the pandemic uh-huh tell me carla i'm very sad i'm very sad tonight i am very sad tonight okay excellent estamos utilizando very y acá tenemos el adverb que sería sad excellent okay another example recuerde que podemos ahí dependiendo la intensidad that's somewhat fairly pretty really very or extremely y luego ponemos un adjective another example anyone my brother my brother is very tall he's under water something like that bueno vamos a poner pretty my brother is pretty tall okay my brother is pretty tall vamos a ver alguien más the orange the orange is very sweet very sweet okay nice this orange or that orange is very sweet okay ahora dependiendo la intensidad verdad cuando usted digamos probó una naranja ahí va a depender de la intensidad si usted dice ah está más o menos está más o menos dulce verdad oh my god this orange is extremely sweet okay todo va a depender de la intensidad ajá extremely sweet todo va a depender de la intensidad de del adjetivo okay la idea de este de este adverb con con adjetivo es no utilizar siempre very porque si se fija very siempre lo utilizamos como que todas las veces very 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 verdad así que la idea es utilizar también estas otras ok y no y no criar tanto a very porque de lo contrario si decimos very es como que súper solo very verdad pero tenemos otras palabras que podemos sustituir por very dependiendo la intensidad ok dependiendo la intensidad let's see another example my car is really very nice okay my car is really nice okay vamos a utilizar nada más really really nice can you give us uh another example you seen uh the first one uh it's 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 not common this work ah somewhat 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 okay for example if you like coffee if you like coffee okay uh but uh the coffee was finished probably uh three minutes before okay or three thirty minutes before or thirty minutes ago si usted puso café pero hace treinta minutos que no lo ve o mejor dicho que no o sea el café ya estuvo verdad pero tiene como media hora el café estar ahí en la cocina y usted no agarró verdad usted podría decir my coffee a esas alturas is somewhat hot ok está algo caliente ok está algo caliente o sea ya 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 pasó tiempo que nunca agarró se le olvidó que tenía el café ahí entonces ya ya ya꺾u entonces ya ya está ahí en la cocina en la cocina y usted lo pone Puchica, it's extremely hot, right? Pero en este caso es somewhat, ¿ok? Es totalmente lo contrario. Un poquito. All right. One example more, please. No vamos a utilizar solo de R. My sister is really intelligent. My sister is really intelligent. Ok, excellent. Por ahí alguien más me dijo otra. The grape is fairly. The grape. Grape de uvas. Ajá, the grapes. It's fairly. Fairly what? No falta el adjetivo ahí. Fairly small. Ah, ok. It's fairly small. Ok, excellent. The grape is fairly small. Excellent. Ok, nice. Entonces ahí tenemos un adverb y tenemos un adjective. Ok, perfect. Ahora vamos a... My hair is pretty short. Ok, my hair is pretty short. Excellent. Ok, excellent. All right. Ahora vamos a ver los dos ejemplos en los que puedo utilizar pretty. Puedo utilizarlo como adjetivo. Por ejemplo, my sister is pretty. Ok. Ok, yo siento que ella es bonita. Right. O puedo decir my sister is beautiful. Son como, como sinónimos. Let's say. O puedo utilizarlo como un adverb. Que en este caso sería como lo que acabamos de ver ahorita. Que podría decir my sister is pretty. Bueno, de hecho lo puedo decir así. Pretty, pretty beautiful. Ok. No así es súper, ¿verdad? Pero, yeah, pretty. Ok. Yeah, my sister is pretty beautiful. Ok. It's not extremely. Ok. Tampoco. But it's pretty beautiful. Ok. She's pretty beautiful. Entonces, es ahí cuando en este caso lo estoy utilizando como adjetivo. Estoy diciendo que ella es bonita, pero en este caso ella es bastante bonita. Ok. Pretty beautiful. Ok. Bien bonita. Exacto. Ok. Bien bonita. Bastante bonita. Ok. Entonces, es ahí la diferencia entre uno y otro. Ok. Ahí el contexto prácticamente al final, o sea, es poner algo antes del adjetivo. ¿Verdad? Entonces, para no utilizar siempre very, tenemos toda esta lista de adverbs que nosotros podemos utilizar. Ok. Toda esta lista. Entonces, todo va a depender de la intensidad. ¿Verdad? Por eso puse con un color diferente el somewhat, que sería poquito. Ok. Hasta el extremely. Ok. El extremely. Por ejemplo, how. Intensidad en inglés. Intensify. Intensity. Intensity. Ajá. Intensity. For example, how is the weather right now in your city? In my city, it is pretty hot. No digamos very, utilicemos otro. How is the weather? ¿Cómo está el clima ahorita en su ciudad? The weather is extremely cold. Extremely cold. Ok. Nice. Good for you. Ajá. Anybody else? The weather is? It's fairly cold. It's fairly cold. Ok. It's somewhat hot. It's somewhat hot. Ok. Got it. Uh-huh. The weather is? It's very, 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 very cold. Very cold. Ok. Uh-huh. Uh-huh. Got it? The weather, the weather is pretty cold. Pretty cold. Ok. Excellent. Ajá. Excellent. Ok. Nice. So, it all depends on the intensity, right? It all depends on the intensity. Todo va a depender de la intensidad en la que nosotros queremos describir o utilizar el adjetivo. Ok. Así que es como utilizar very, solo que en vez de utilizar very, usted utiliza cualquiera de estos. Ok. Eso le da un poco más de variedad a la hora que usted habla. Ok. Porque very es bastante ordinario, es bastante básico. Entonces ya con esas otras palabras, usted se expresa de una mejor manera. Ok. Así que ese es el tema, utilizar un adverb, ok? Que en este caso estamos utilizando esos adverbs next to one adjective, ok? Que ya sabemos perfectamente como diferentes adjectives que podemos utilizar para places, people, ok? Ok, or objects, ok? The adverbs express the emotion. Eh, they express intensity. They express intensity. They don't express emotion. Ajá. Ellos expresan la intensidad. Por ejemplo, muy poco, extremadamente. Ajá. Richard, however, in the real life, it's too difficult using because hardly ever forget about this. Yeah, yeah, it's true. I think the most common one is very, right? Because that's the most basic one. Ajá. And extremely, too. And extremely. Ajá, extremely. Extremely. No, creo que las más comodas son very y really. Son las que más utilizamos. Sin embargo, eso... Ajá. Ajá. I never heard about the first one. Ajá. Ajá. Le deje es utilizarla, verdad? Que siempre las tengamos ahí en nuestra... En nuestra lista de... De vocabulario. Y utilizarla cada vez que podamos. Ok? Can you repeat it? What is this? Fairly, please? Fairly. Yeah, fairly. Ajá. It's like an intermediate between somewhat and pretty. La verdad que en español no tenemos muchas palabras de esas, si se fijan. Por eso es que me cuesta encontrar una traducción. Ajá. Es como poco. O... Ajá. Un poco. Algo. Algo. Ajá. Algo así. Because I think this word, the outward, express the emotion with the people expressing some bad idea. Ajá. Ajá. It's true. Ajá. It all depends on how... I don't know, how much you want to say. You know? No, it's like, que tanto quisiera expresar lo que, lo que, la adjetiva, ¿verdad? Porque usted puede decir, ah, it's beautiful, but it's really beautiful, ¿verdad? Entonces eso cambia un poco la, la, la manera en que usted lo dice. It's, ah, it's, ah, it's, ah, it's the context, exactly. Es un poco más de variedad a su, a su hablar, ¿ok? Alright, todavía nos queda un minutito, vamos a ver el último. Bueno, de hecho son dos, pero vamos a ver este, ¿ok? Ok, to, sabemos que to lo utilizamos, por ejemplo, cuando decimos nice to meet you too, ¿verdad? Sin embargo, en este caso, to significa más de lo que usted quiere, o más de lo que usted necesita, ¿ok? The coffee is too hot, teacher. No, I can't eat it. Sorry, I can't drink it, ¿ok? More than, no, teacher, this is impossible, ¿ok? Me quemó la lengua, ¿right? Más de lo que usted necesita. Entonces es otro adverb que nosotros tenemos. Vamos a ver, en el ejemplo. Más de lo que usted quiere, ¿no? Más de lo que, más de lo que uno espera, ¿ok? The problem is too difficult. Podría usarse como demasiado difícil. Exactly. El problema es demasiado difícil. O también podemos utilizar extremely, ¿verdad? En este caso, to, perdón, solo que to está diciendo que es más de lo que uno espera. Más de lo que uno, más de lo que uno había imaginado, ¿ok? Entonces, ese es como el context que nos da too. Too difficult, ¿ok? Or, too hot, ¿ok? Por ejemplo, si a usted no le gusta la comida. The laptop is too for me. The laptop is. It's too for me. Ahí necesitaríamos siempre un adjective. Too. Is too. Advanced. No sé. Or. Advanced. Or probably too expensive. Si usted está comprando una laptop, ¿verdad? Y está demasiado fuera de su presupuesto. Too expensive, ¿ok? Too expensive. The food is too spicy. Excellent. ¿Ok? The food is too spicy. ¿Ok? La comida está demasiado picante, ¿ok? I mean, you like pepper, but that's impossible, ¿ok? Le gusta el chile, pero no está para tanto, ¿ok? The food is too spicy, ¿ok? Too spicy. Uh-huh. The last one. These shoes. Uh-huh. These shoes are too old. Excellent. ¿Ok? These shoes are too old. Uh-huh. Excellent. ¿Ok? So, there we have too and also an adjective, ¿ok? Too también es un adverbio, ¿ok? Es como very, como extremely, ¿ok? Sin embargo, acá lo estamos utilizando como más de lo que uno quiera o más de lo que uno puede, más de lo que uno necesita, ¿ok? So, that's the other one that we are checking over here. All right? Excellent. The hot dog is too hot. The hot dog is too hot. Excellent. Uh-huh. Excellent. Perfect. Too hot. Too hot. All right, people. So, in section number one, ¿ok? En la primera sección de la plataforma. Bueno, de hecho tenemos one, two, three exercises, ¿ok? Nada más tenemos three exercises for section number one. And over here we have to select the best answer, ¿ok? Tenemos que seleccionar la mejor respuesta de acuerdo a la pregunta que nos está diciendo. ¿Ok? Probablemente acá vean varias respuestas que sean bastante similares o que sean posibles, pero hay que tratar de buscar la que suene mejor para cada una de las respuestas. Si se fijan, tenemos las mismas opciones para todas las preguntas. Así que tenemos que ver la que más se acopla al tipo de pregunta que nos están haciendo. Y si se fijan, en cada una de las respuestas tenemos un adverb, ¿verdad? Al lado de un adjetivo. Así que eso es lo que prácticamente estamos poniendo en práctica ahorita. All right. So, very simple. Ok, very simple. Mañana vamos a seguir practicando esta parte de los adverbs, ¿ok? Así que no, don't worry. Ok, don't worry. So, thank you so much, everybody. Thank you so much for your patience. Have a good night, ¿ok? And I hope to see you tomorrow, ¿ok? Teacher, 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 wait. It only has a doubt. Tell me, tell me, tell me. I am looking for the, where is the recording of the class? Ah, yeah. I'm going to send you the link. The HL link lo recibieron. Yesterday. It's about a new library in this course. Yeah. The thing is that, yeah, you have like a new playlist. Yeah, exactly. So, in el correo que le mandaron con el link para WhatsApp, en ese mismo correo tiene que tener el link para el playlist. Ok, thank you, teacher. Yeah, no problem. Ok, everybody, have a good night and see you tomorrow. Thank you, teacher. See you tomorrow. Bye. Good night. Bye. 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 Bye, Silvia. Bye, everybody. Bye, teacher. Bye, Rosarito. Bye. 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 Gracias.